Bueno, Leonardo Fiocchetti, felicitaciones por la victoria en esta fecha doble del TC Junior en tradicionales y bueno, también el buen resultado que tuviste, señoras, de esta mañana cuando se disputó la décima fecha del año. Sí, muchísimas gracias. La verdad que hacíamos bastantes años que habíamos acabado de correr, hacía tres años ya. Así que bueno, justo se dio para subirse al auto, esta mañana veníamos bien, la terminamos adelante, tuvimos un roce, terminamos segundo y teníamos un buen auto para el final. Teníamos problemas de chasis, pero bueno, era cuestión de aguantar y de manejar. ¿Y aguantaste y te manejaste todo? Sí, aguantamos lo que más pudimos, ya no tenía más, Fusari venía muy fuerte, tenía mejor chasis que yo y bueno, ya faltando dos vueltas ya lo tenía muy cerca y bueno, era cuestión de aguantar. Ya la casualidad que hizo un trompo y bueno, ahí respiré un poco más, pero ya venía con el auto hasta ahí. ¿Un balance positivo en esta doble fecha? Sí, la verdad que sí, la verdad que el auto anda muy bien, sigue siendo el auto de siempre, así que gracias a Dios todo bien. No más que vengo por una sola fecha, sería un gusto seguir corriendo el año que viene, pero vamos a estar en la categoría de los 4, a ver qué podemos hacer. Muchas gracias por la nota. No, gracias a vos, déjame agradecerle a mi viejo, a mi señora, a todos los sponsors que me dan una mano muy grande y bueno, y a todos los amigos del taller.